Por tanto, ser más generalmente optimistas para el año 2015. ¿Qué estamos viendo también de datos macroeconómicos para el año 2015? Pues que básicamente todas las previsiones de PIB y de consumo se han ido produciendo en las últimas semanas a la alza. Tanto las del propio gobierno, tanto las del Fondo Monetario Internacional por lo tanto de las primeras empresas dedicadas a la prevision. Nosotros siempre trabajamos con los datos de Funcas que para nosotros son los más estables y los que hasta ahora siempre han ido acertando más en el tiempo y Funcas lo que dice es que para el año 2015 se prevé un aumento del PIB de 2,4% básicamente debido a ese escenario de precios bajos del petróleo y a tipos de interés a largo plazo que lo que hacen es mejorar el PIB que es disponible y por tanto pone el PIB en el 2,4% y el consumo lo pone un poquito por encima y lo pone directamente al 3%. ¿Por qué? Pues también derivado un poco de la rebaja de impuestos por un lado y del mayor dinero se puede al haber rebaja de impuestos porque tienes al final más dinero para ahorrar o gastar o invertir en cada uno de ellos. De los dos incluso se prevé que para el año 2015 sea el primer año que también el consumo público crezca aunque sea un 0,6% pero pueda crecer. Que la inversión en construcción también está creciendo tanto en lo que es componente de viviendas como lo que hace referencia a otras construcciones y además se siga reduciendo un poco la tasa de portales y por tanto hay un más empleo. Ese es el escenario macroeconómico. Nosotros tenemos un modelo, al final venimos desarrollando desde el año 2007 y nada más que si hemos visto que la relación entre el boleto interior-multi de consumo y la inversión publicitaria existe lo que hacemos es relacionarlo. Y venimos relacionándolo desde el año 89 el crecimiento PIB, el valor en precio corriente, el crecimiento de consumo, el consumo en precio corriente, la relación consumo-PIB, la inversión publicitaria total, la inversión publicitaria por cada medio, la relación de la inversión publicitaria con el PIB y la relación de inversión publicitaria con el consumo. Todos esos datos los tenemos desde el año 89 y simplemente con uno de esos matemáticos de autoregresión y con los matices que se pueden incorporar al mercado pues como es un nuevo elemento como es Internet que por tanto encuentra historia y por tanto hay que matizarlo dentro del modelo con los aumentos de precios que puedan hacer con eso modelizamos y llevamos año 100 publicitaria en el año 2015. ¿Cuál es la inversión que prevémos para el año 2015? Que el mercado crezca un 5,8% por tanto el mercado crezca ligeramente más porque lo que ha crecido este año 2014 siempre y cuando se cumpla la previsión de PIB y la previsión de consumo. Ese 5,8% traducido en medios pues entendemos que la televisión está creciendo a lo de un 7,6% la prensa crecería un 1,9%, internet un 7%, radio un 4,3%, exterior un 6,6%, revistas un 2,5%, dominicales aún caerían un 1,9%, cine crecería un 6,6% que según junto al mercado 5,1%. Por tanto todos los medios a excepción de documentales que es más por un elemento cultural del propio segmento que del propio medio que de otra cosa estarían creciendo. Eso sí, también crecimientos heterogéneos la televisión aumentaría los 0,8 puntos de cobertura de cuota al mercado y llegaría hasta el 49% del mercado publicitario y básicamente esto lo sacaría de los medios gráficos. Aún aumentando la inversión en términos de participación podrían estar en algún punto de caída. Y esa es nuestra previsión. Evidentemente aquí hay datos interesantes ver, por ejemplo, en la televisión estamos diciendo que va a aumentar, va a crecer menos de lo que ha crecido este año es que entendemos que ha estado prácticamente dos trimestres y medio aumentando precios y entendemos que para el año 2015 no va a poder hacer la política de aumentar los precios en los cuatro trimestres de la manera que nos ha aumentado este año. Y hay medios, como puede ser la radio, como puede ser la policía exterior, la policía exterior es partir de un componente de desarrollo del propio medio a través de la publicidad digital en grandes pantallas y por tanto puede ser una medida de inversión publicitaria. Y la radio y la prensa lo que pueden tener sobre todo es seguir ese crecimiento del mercado local que hemos comentado al principio. Y de ahí son los crecimientos. Por mi parte, gastáis la presentación de datos y a cualquier pregunta que queráis formular si somos capaces de contestar, contestaremos.